Buenas 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 gente que tal como están? Permítanme cordialmente saludarlos el día de ahora seguramente vieron y se están preguntando luis donde te andas asoleando el día de ahora pues déjenme comentarles que estoy en un lugar que se llama finca ecoturística guadalupe dónde queda cómo se hace para llegar pues miren aquí con este solazo les voy a dar más información sobre este hermoso lugar una recomendación turística más para que ustedes puedan venir a el salvador si están pensando en venir o aquí mismo puedan también aprovechar de estos lugares y hacer turismo venga con toda su familia pero quédese a ver todo el vídeo para que pueda saber más pueda conocer pueda saber cómo venir y así que sean bienvenidos agarre una soda agua café pan dulce lo que usted guste porque la vamos a pasar bonito así que empecemos pues gente bueno miren gente aquí entonces llegamos al lugar bueno miren aquí donde pueden ver que está este rótulo aquí es donde van a entrar si ustedes vienen de este camión del lado de tacachico hacia santa ana aquí es donde van a entrar en este portón y ya van a ver gente aquí la idea es de mostrarles a ustedes lugares diferentes lugares que nadie más les ha mostrado y miren qué bonito está aquí aquí vamos caminando hacia el área de la piscina algo muy importante también que aquí tiene acceso al río si no me equivoco gente es el río suquiapa que viene del lado de santa ana baja y pasa por el lado de tacachico creo que vamos a tener suerte porque no ha estado lloviendo mucho entonces vamos a poder ver si nos metemos en alguna posita que tiene el río porque aquí aquí mismo tiene acceso al río ya lo vi se escucha bien bien relajante me gusta todo el pues la verdosidad que hay aquí y aquí hay otra cocina también eso también si usted viene aquí hay un hay un restaurante sin embargo solamente el menú creo que tienen nada más como cuatro platos que le pueden ofrecer por aquí este es el baño pero el área de restaurante creo que es aquel bueno miren llegamos a una parte que a los peques y a los que nos encanta el agua nos interesa esta bonita piscina les estaba comentando gente de que el día de ahora no es un día que ellos atiendan pero como yo me ando rebuscando les escribí y les escribí para ver si me daban chance de pasar a grabar y me dijeron que no había problema que si podía pasar a grabar así que nos han abierto y nos han dado la oportunidad de venir a grabarles un vídeo y que miren aquí está el río este río suquiapa pueden ver baja una buena corriente ahorita porque ha sido época de lluvia se mira un poquitito un poquitito sarco piense que la última que este río como les digo hace ya bastante corriente no porque fuera bueno una represa y para hacer una pocita una pocita bonita vale pero si usted no quiere ir a meter al río lo que va a pachito puede entonces aprovechar y venirse a bañar por aquí miren no sé gente si se me olvide algo pero lo que me interesa a mí es mostrarles el lugar cómo está de bonito los fines de semana se me han comentado si se llena y pues tiene que venir gente tiene que venir a esos lugares a divertirse miren esta hay que bonito es mire aquí miren miren esa toma vamos a usar aquí de miniatura para el vídeo y vamos pasando aquí pueden ir usted a relajarse en familia a agarrar color al solearse y a tomarse buenas fotos y a pasar un tiempo muy bonito un tiempo ameno con la chaviza alambre con los niños miren ve que bonito está aquí ahorita si está fuerte el sol pero allá de aquel lado hay una sombra muy bonita que ahí nos vamos a aventar gente porque hoy si traigo bikini para poder bañarme se ve bastante grande la piscina y pues nos vamos a meter comentenme que le está apareciendo no olvide y también compartir este vídeo para que más personas puedan conocer estos bonitos lugares que se están abriendo en el salvador este lugar en específico esta finca ecológica guadalupe tiene según me comentaron un aproximado bueno se aperturó por ahí por abril así que es bastante nuevo en este lugar al cual ustedes pueden venir a pasar un buen rato voy aquí es básicamente donde donde se deposita el agua que viene del nacimiento entonces esas sudorías sean adecuadas para que se depositen acá acá si puede ver también ahí es un poco sucio pero ahí donde están esas hojas hay una malla para que no se vaya a suciedad aquí es donde le da suciedad aquí es donde abastece para el lado de la piscina o sea que agua natural es que si se mira está súper súper cristalina y este nacimiento donde está donde brota o sea que es de aquí pues hacia aquí viene todo qué bonito está aquí aquí también nos comentan de que pueden hacer diferentes senderismos a ver si aquí pasa un río sí que bonito guau qué interesante descubrir estos lugares sí que es de ahí la montaña está bonito porque la gente puede venir a ver aquí guau qué bonito está hay varios sí es que este también un área bien de bosque verdad qué bonito y aquí se tiene el control por ejemplo cuando llueve muy fuerte para que no se ensucia no hay que reservar el de cierra la barba qué bonito está vaya miren ahorita aquí en esta área donde estamos es un nacimiento protegido me dice verdad para que la pasajente que va a hacer sus cultivos puede llenar su su botella esto es nacimiento de que ella quito el tapón que tiene estos nacimientos miren así que puede tomar agua aquí esta gente está bien bendecida con nacimiento entonces miren qué bonito la verdad que pueden venir aquí y hacer este tipo de senderismo venir a ver los nacimientos o incluso también me estaban comentando de que pueden ir a ver unas siembras verdad aquí pueden ir a ver siempre de aguacates que más parcelas de plátanos así que y los y los los como se llaman las caminatas o el senderismo hay un precio adicional pero hay un guía si alguien le quiere dar hay una donación la puerta así que aquí es donde estamos verdad y aquí se mira bien bonito también porque aquí pasa ya el río su tiapa miren y aquí donde baja también el agua desde el nacimiento vamos a ir a la zona de allá me ha gustado bastante estos nacimientos miren estos protegidos para que también las personas allí lo tocó miren para que las personas vengan y pues puedan abastecerse de agua y así que vamos a ir a la otra área vamos a ver qué más nos muestran aquí pero recomendadísimo people venir aquí a esta finca finca ecoturística guadalupe muy bonito la verdad que un lugar que me ha cautivado por por toda la verdusidad por toda la belleza natural y vamos a ver qué más descubrimos aquí en este nacimiento me gusta bastante también no lo puedo mostrar por última vez bien buen buen poco de agua el que trae miren que chuladas aquí me han ganado de meterme en fin pero este es el agua que va para la piscina así que muy muy bonito y bajamos al área del río miren el famoso río suquiapa este río hace años estaba siendo contaminado según me comentaron en el lado de santa ana sin embargo se hizo pues se hizo quizás una protesta o no sé qué se hizo pero dejaron de contaminarlo y hay un río que pasa muy muy con el agua muy muy bonita miren y eso que ha llovido hace poco a todo está el agua que viene el nacimiento no hombre ya es básicamente un salto mire nombre gente yo sé que a ustedes les está gustando este lugar tanto como a mí que belleza como si vienen las piedras aquí con el agua que va corriendo tal vez más adelante bien empiezan a hacer un proyecto de hacer una poza más allá para las personas que les guste ya sea estar en el lado del río o estar en el lado de la piscina pero a mí me ha gustado yo soy amante de la naturaleza miren el colorcito que tiene ahorita que chulada me gusta me gusta me gusta tiene página en facebook como parece si finca de color de turística guadalupe ahí pueden ustedes también si van a ir a facebook pueden preguntar toda la vida me tiene que pasar algo un furcio nombre la sección de los cabales el blooper del vídeo la mente que yo como ya ven que aventurero y donde sea y aquí me dan ganas de tirar media el río fíjense pero no sé qué tan profundo así que del río suquiapa aquí en finca ecoturística guadalupe recomendándoles el lugar para que usted venga a pasear lo más pronto posible no yo no esté esperando las vacaciones de un fin de semana que usted pueda tráigase a su familia para este hermoso lugar que lo ha visto aquí en turismo con luis y si vienen díganle que lo vieron aquí en este bonito y familiar su canal de turismo con luis bajo bueno par de tomas vaya miren gente aquí nos encontramos en el área donde está esta propiedad que ya preguntamos y según nos comentan de que esta propiedad también se la pueden rentar o alquilar para diferentes tipos de eventos gente es decir ustedes pueden aquí pueden venir a casarse algún cumpleaños miren aquí esta área pueden poner un poño de mesa y también hacer un buen pachangón así como decimos los salvadoreños pueden hacer una buena fiesta tiene área también de para hacer un barbecue buen parqueo y este algo muy bonito entonces como les estaba comentando es que esta propiedad tiene un digamos así un salón para conferencias tiene su cañón está bastante equipado allá tienen un pues un bonito también mirador miren gente aquí nos echamos ya el respectivo chapuzón coméntenme que les ha parecido el lugar ya nos vamos a ir nos vamos a tirar otra vez y miren a esta hora qué bonito se siente miren aquí a pesar que como ya lo mencioné los horarios son los horarios son sábado y domingo o días festivos pero ustedes pueden llamar busquen allí en facebook el número pueden llamar y pueden hacer reservación de este hermoso lugar solo para ustedes es decir si usted quiere venir a celebrar una boda algún retiro con la empresa alguna reunión pueden venir y reservarlo para usted y sus acompañantes solamente llamen al número que les aparecen en la página de facebook y reserven la gente está muy muy bonito incluso si usted llama con anticipación le pueden preparar algún platillo especial que usted quiera tiramos otra vez tiramos otra vez bueno gente esperenme no me voy a cambiar me estaba dando el sol a la mera bueno gente espero que les haya gustado este vídeo vayan al canal de eric también a suscribirse y reclámenle que él va a lugares donde hay agua y no se baña este no gente lo que pasa que no tiene un bolsón no pueden dar ahí el bloomer el custán aunque no gente no hay discurso y una bolsa le voy a conseguir una bolsa de la despensa no me vamos a ver como le consigue un bolsón pero la idea que es que esperamos que hayan disfrutado de este lugar que vengan con su familia no sé si se me quedó algo más que decirles pues espero que ahí que lo busquen en facebook para que también puedan preguntar cómo llegar ya le mencioné pongan el nombre finca ecoturística guadalupe y el waste o el gulmaps los va a traer así hemos venido nosotros también vamos a echar un chapuzón y hoy sí ya casi pasamos a retirarnos gente porque ya mi memoria ando hemos salido a grabar bastante y pues la idea es que yo siento que con que vean el lugar al que le interese va a venir y yo sé que a ustedes que les gusta también andar en estas aventuras si un día tienen la oportunidad yo sé que van a venir con su familia muy bonito muy adecuado hay senderismo créanme que nos alcanzó el tiempo podría hacer ese senderismo que dicen que hay un par de nacimientos y se pasa un río una tipo laguneta pueden ir a ver también las las siembras de aguacates de plátano entre otras cosas que te puede venirse en el río a caminar a bañarse y así que que solazo y eso que ya son tipo las cuatro así que nos vamos gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse compartir dejar su comentario y besos para todos pues hasta la próxima aventura salud